Aquí tenemos otro de los tesoros de EFES, la biblioteca. Vamos a ver si estudiamos un poco. Aquí tenemos en turco, inglés y alemán, hay muchos alemanes por aquí. Está peta. Es impresionante, aquí te dejan entrar, te dejan tocar, te dejan hacer lo que quieran. Como podéis ver, es súper rico en detalles. La próxima foto será esta. El interior ya es un poco más sencillo, pero bueno, tampoco se necesitaba muchas distracciones para poder estudiar. Imaginaros todo lleno de libros. Es increíble. Biblioteca. Está en turco, creo. Eso es todo desde la biblioteca. Vamos a seguir con esta visita tan, tan increíble. EFES. Es una ciudad entera. Ahora a ver. occidental.